Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal, aquí Fernan García Alaparato y en esta ocasión pues con una sección que tenía un tanto olvidada, espectro actual y es que los juegos del pasado pues no se dejaron de hacer en el pasado sino que todavía hay gente que como bien sabéis algunos y algunas pues programan videojuegos para plataformas obsoletas de 8 y 16 bits, es más común encontrar de los 8 bits, en este caso tenemos un videojuego del 2011, Chopper Drop para el Spectrum y bueno ya veis que aunque parezca que la mecánica es simple realmente he pasado un tiempo jugándolo, o sea que es realmente adictivo. El objetivo como estáis viendo en pantalla pues no es más ni menos que llevar a nuestro helicóptero y recoger una serie de cajas o como estáis viendo ahí y depositarlas en el camión que tenéis allí al final del todo a la derecha. Si creéis que esto es una tarea verdaderamente fácil pues la verdad es que no lo va a ser porque tenemos una serie de obstáculos, no nos podemos chocar con nada, ni siquiera con esa especie de cadenas que están por ahí colgando como estáis viendo en la pantalla, porque si no nos van a restar tiempo, o sea que si creéis que en un principio pues va a ser fácil pues no, os tenéis que acostumbrar un poquillo al control y demás y bueno pues tenéis que ir recogiendo los paquetes y a medida que avanza el juego pues la cosa se va volviendo más y más compleja, o sea que no es moco de pavo el juego. Lo vais a ver ahora mismo en las siguientes pantallas. En el tiempo se va complicando un poquito la cosa y no solo tendremos que recoger las cajas de esta manera sino que dentro de poco pues aparecerán una serie de zeppelins o aeronaves que nos van a obstaculizar mucho más nuestro cometido, ¿vale? Y bueno, deciros que el juego para mí es realmente divertido, incluso me he hecho una copia física en cinta, ¿no? Que muchos y muchas me habéis preguntado por privado que cómo se hace esto, ¿no? Pues en medida de lo posible, cuando tenga tiempo pues haré un vídeo sobre ello y os explicaré un poco de cómo podéis hacer una copia física de algún juego que os descarguéis de internet y pasarlo mediante programas y el equipo adecuado pues a una cinta de caseta. ¿Veis? Esto es lo que yo os decía, que se iba complicando bastante la cosa, poquito a poquito, y no estaría fácil. O sea, quien diga digo, hostia, el juego va a ser realmente fácil. Esto es pan comido, esto está chupado. Pues no, no lo va a estar. Tenéis que echarle unas cuantas partidas y comprobaréis que es realmente adictivo, aunque la temática sea realmente simple. Y es que ya sabéis que hay veces que las temáticas simples, si están bien concebidas, pues puede ser una idea bastante buena, puede ser bastante adictiva. ¿Recordáis el Tetris? Pues la idea era sencilla y al final mirad lo que pasó. Bueno, deciros que el control es mediante teclas. Los controles son los típicos, O, P y Q, vamos, las típicas teclas de toda la vida, los que estamos acostumbrados a jugar a ordenadores de 8 bits, pues están, eran las teclas. Y bueno, como estáis viendo en pantalla, pues es un juego que recuerda mucho a juegos de temática similar en los 80. O sea, está muy inspirado y muy influenciado en esos grandes clásicos de aquella época. Y bueno, esto es el vídeo. Tampoco es que el juego dé para extenderse mucho más, sino que tiene bastantes pantallas y ya lo veis. O sea, no va a ser, ves, mira, ahí te has chocado y te quita un poco de tiempo. Y nada, os invito a probarlo y nada, voy a finalizar, porque ya os he dicho que no tiene más de sí. No me voy a ir sin antes saludar a todos los seguidores de mi canal, seguidores y seguidoras, especialmente a los de ZX y a toda la gente del mundo del Spectrum. Que hablando del mundo del Spectrum, tenéis este juego completo en versión descarga, en la versión inglesa de War of Ops Spectrum. Tenéis el TAP y el TCX para poderlo descargar y jugarlo ya sea vía emulador o, como ya citaba anteriormente, pues pasarlo a una cinta física. Y bueno, esto ha sido todo por hoy y bueno, espero hacer más entregas de Spectrum actual, porque merece la pena, porque hay muchas joyas hechas para nuestros ordenadores retro o vintage o como lo queráis llamar. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Me repito mucho, a veces, ¿qué le vamos a hacer? Y nada, un abrazo a todos y a todas y espero veros en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!